¿Qué es la Comunidad de Cañada del Gómez? A la señora Intendenta y a todo el grupo de la Municipalidad y siempre a ustedes que nunca nos han dejado solos y siempre acompañando, nada más. Carla, ¿cuánto hace que te dedicas un poco a repartir los productos que vos venís realizando? Y esto hace 6 años, 7, y soy cocinera porque ayer me llamaron para ser ayudante de chef, así que me llaman también de cocina, pero como mi problema de salud no me lo requiere por ahí estar dentro de la cocina encerrada, trabajo en mi casa que es más por ahí salgo al aire libre porque yo soy diabética hipertensa, tengo muchos problemas de salud, bueno, y eso es lo que me llevó a derivar a estar en esa situación, pero bueno, yo le daría gracias a la Comunidad de Cañada del Gómez y me puede dar una mano. Entonces, un poco más allá de eso, específicamente te dedicas a preparar tortas fritas? Tortas fritas, pan casero, tortas materas, pastas frola, bueno, y ahora después quería alargarme a hacer algo de sanguchería, pero como no tengo cocina tampoco, se me fundió el horno. Es como decía, si la gente tiene alguna en de sus y me da la posibilidad de pagarla por fin de semana, yo se la podría pagar, como una bicicleta también la podría pagar por fin de semana, no tengo recibo de sueldo. Pero sí, mis posibilidades y mis ganas están todas para pagar. Carla, todas estas, todo lo que vos venías realizando, bueno, tortas fritas, lo demás, lo venías repartiendo vos misma en tu bicicleta? Lo hago, lo hago, lo elaboro, lo reparto en mi bicicleta, la dejo en una cuadra, me la roban, no hago denuncia porque era un cuadro y dos ruedas, pero para mí era mi herramienta de trabajo. Bueno, y hoy sin esa herramienta hago todo el reparto a pie. O sea, camino desde acá el 2 de abril a traer la ruta, llevar pan casero, a llevar mis tortas fritas, toda mi elaboración lo hago todos los días desde la 1 de la mañana a las 8 de la noche a pie. Claro, ahora lo haces a pie, antes siempre salías en la bicicleta. Siempre en mi bicicletita, lo elaboraba así como estoy amasando, elaboro y reparto. O sea, elaboro y reparto porque ya tengo la clientela, o sea, elaboro y reparto. Así que... Y lamentablemente en un momento de la bicicleta, más o menos, ¿dónde estaba? Que alguien, bueno, agarró y se la llevó. Sí, más o menos del Boedo atrás, no me acuerdo qué calle es, dos cuadras atrás de la ruta. Sería de Sarmiento, dos cuadras más hacia atrás. La ruta ya la dejo apoyada en un poste y mientras voy partiendo de atrás, que tengo dos clientas, me desaparece la bicicleta. Bueno, para que nos demos una idea, el hecho de robo ocurrió atrás de la ruta, vos salís de acá desde el 2 de abril, estamos en calle Brasil. Como hago todos los días, como hago todos los días, 7 de la mañana, yo ya salgo con mis panes, porque tengo mis sectores para vender ya. Y entonces, bueno, voy por mis sectores, por mi gente, que es la que me encarga. Hoy le llevo torta frita, ya mañana me encarga el pan, para el pasado me encarga la torta matera, otra vez me encarga la pasta frola y siempre me van variando la... O los canelones, porque también hago canelones. O sea, trato de defenderme en lo que puedo de hacer las cosas de cocina. O sea, lamentablemente ahora lo venís realizando a pie y con todas esas distancias. Sí, con todas esas distancias y con 300 de diabetes todos los días. A pie y bajo el sol, 2 de la tarde, 11 de la mañana, 5 de la tarde. Y después vení y ponerme a amasar, dejar las masas y seguir el trabajo, porque si no trabajo todos los días, no vivo. Carla, ¿cómo está compuesta tu familia? Mi familia está compuesta con mi papá, mis dos hijos y mi pareja. Todos viven aquí. Todos gajos al mismo techo, sí. Sí, sí, sí. Bien, así que un poco, bueno, el fruto del trabajo viene de... El fruto del trabajo es en familia. Es familiar. El fruto del trabajo es familiar. Después de que falleció mi mamá, bueno, estamos también los del juicio, que eso después es un tema que tenés que venir a cubrirme una nota por una marcha, que ya lo habíamos, ya que está el anuncio, que lo habíamos anunciado, Quique de María tiene todo el tema. Bueno, y ya con eso ya estaríamos, que es lo que yo más necesitaría. Bien, Carla. Entonces, quedándonos en este sitio, lo importante es que alguien, si tiene una bicicleta especialmente, la pueda acercar o se pueda comunicar con vos. ¿De qué manera? Con el número 34-11-21, es un celular que es solamente para llamada y mensaje común. No tengo otra cosa, lo uso para trabajo, pero es este el teléfono que tengo. Bien. Si no, aquí en tu domicilio se puede acercar. Si no, aquí en mi domicilio, en Brasil 1155, barrio 2 de abril. Y yo estaría muy agradecida y que siempre Dios los bendiga a la persona que pueda ayudar al que necesita.